Ella cobró el sueldo en Santander. Ese mismo día, el app lo pudo ver. Como no se mimaba hace rato, tarjeté un par de zapatos. Con un superpréstamo, arregló toda su casa. Desde el frente a la terraza. Pagando con Santander, ahorra en espectáculos. Metieron cena y show a todo trapo. Cuando se vio en apuros, pensó, menos mal que de la app Santander, di de alta el seguro. Con lo que ahorraron pagando con tarjeta, clavaron flor de parrizada completa. ¿Estás bien? Esta papa está cruda. Santander, queremos ayudarte. Era de tu lado, ¿viste?